El profesor Valdebenito, no se asuste, somos alumnas del liceo, yo soy Beta Andrómeda. El liceo de niñas se trata de un profesor del año 2015, se encuentra muy estresado y está con un ataque de pánico. Él se encierra en el laboratorio del colegio donde desde las rejillas de ventilación empieza a escuchar las voces de unas niñas que saliendo de la superficie él empieza a darse cuenta de que no son niñas sino que son mujeres de 45 años y que están encerradas en los subterráneos del liceo desde el año 1985. ¿Qué significa esto? ¿Es una joda de fin de año? ¿Se encuentran todas de acuerdo para reírse el profesor Valdebenito? Y partimos en masa, marchando por la calle a tomarnos el liceo. A tomarnos el liceo, esta lucha no es hueveo. Y no se han dado cuenta que ya no son unas niñas, no se han dado cuenta que han pasado 30 años. Y bueno, salen a la realidad y el profesor que las acoge va a tener que darles la clase más importante que ha tenido que darles en su vida. Y el sol, a su vez, gira por la galaxia y la Vía Láctea, nuestra galaxia, se mueve entre otras galaxias. ¿Para qué nos está diciendo todo esto? ¿Para la prueba de aptitud? Acuérdense que ya sonamos con eso. Déjalo que sigan, no la interrumpan. Es tan rico tener clases otra vez. Los invito a todos a ver Liceo de Niñas en el Teatro UC, en la Plaza Ñoñoa. Una obra muy entretenida, muy emocionante y con un contenido muy universal. ¿Qué es lo que somos entonces? Viajeros en el tiempo.